Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Estamos aquí con una nueva video-reacción al canal de Alanita Pérez. En esta ocasión vamos a video-reaccionar al video que acaba de subir que se llama La Determinación de Zing. Es un cómic de Love a Tale. De hecho, ya subí hace unos días un fandom con unos amigos que es de Love a Tale, pero no del estilo de Alanita Pérez, sino del estilo de dibujo de Anita Ruiz. Así que bueno, vamos a video-reaccionar este video que acaba de subir. De hecho, vamos a hacer una cosa. Como yo siempre quiero que se vean bien las cosas, tengo que verificar si está en la mejor calidad del video. Así que bueno, solo para que los vean también ustedes con la mejor calidad del video. Así que bueno, vamos a empezar este video-reacción en 3, 2, 1, ya. Este video se llama La Determinación de Zing. Así que bueno, empecemos. Love a Tale. Aún por Alanita Pérez, creador del juego, Toby Fox. Costumbre de hacer eso. Esa es Zaryk, si no me equivoco. Sí, es Zaryk. ¿Soy yo o Zingk es muy adorable? Literalmente. Ay, qué mono. Literalmente, es muy mono. Viendo la vista. No se supone que deberían estar dentro de casa. Estamos en cuarentena. Se supone que estamos evitando el coronavirus. ¿Todavía salen en esta cuarentena? Dios mío. ¿Qué chingados? ¿Qué chingados? ¿Gaster? Oh, buena voz. Buena voz. Oh, pobre. Pobre Chariel. Aunque crees que luchar entre ellos mismos por una simple bandera sea solo un cuero. ¿De qué estás hablando, Gaster? ¿Cómo me chupes? Hasta ahora no se ha hecho ningún traseado. ¿Un reset? ¿Para qué chingados un reset? Para darme calma. Solo me aseguraba. Sé que eres muy serio. Todo lo haría siempre común. No te me pongas así. Ah. No quiero volver a la necesidad sobre la experiencia. ¿Chara? Aunque tu madre sabe que ella no tiene acceso a ese control, es ahora quien cae en tus manos. Por la mayor parte de la violación que ha gastado. ¿Pero qué has utilizado solo el caso de emergencia para este mundo y no para tu curiosidad y genocidad? ¡Flowy! Flowy hizo eso. Volveron. Pero qué asco, Gaster. Otro les perdimos. Estuve tan cerca. Pobre Unface. Nadie pudo alcanzar la bandera. Pobre Chariel. Pero miren el lado positivo. Al menos nadie salió tan herido. Eso significa que hemos estado mejorando. Sí, ¿verdad? Me siento tan honrado. ¿A dónde vas, hermano? De aquí. Oh, es que es un bebé aún. Chicos, es muy bueno, literalmente. Digan, digan lo que quieran. Es muy adorable. Estoy guardado. ¡Pinche spoilero de porquería! ¿No estás spoileando, Juan? Volver. Es nivel 1. Zinc. ¿Es el punto de salvado de Daltarrano? Ah, no. ¿Es el de Undertale? Espera, creo que decía... Allí a la vez. Oh, miren. Zinc. Love the Tale. Nivel 1. Salvar, volver. Oh, vaya. Eso lo cuenta. O sea, que no hay... O sea, está contando el universo. En eso, en... En Undertale no lo contaba ni en Daltarrano. Solamente decía el lugar en donde estábamos el sitio. Nunca el universo. Eso. Pero qué asco le hizo Gaster. O sea, se derrite como si fuese una amalgama. Dios mío. O sea, no sé. No entiendo. Hay muchas cosas que nunca... Que no se saben aún de Gaster. Literalmente. Sé que... Creo que es uno de los enemigos. Según lo que yo escuché sobre Gaster. Gaster es que... Tiene más fuerza que los demás monstruos. Que tiene que ver algo con este... Con este... Sans y Papyrus. Según yo lo que los... Según yo lo que escuché es fue el que los creó. Y... Y otros... Y otras cosas que ya no sé sobre este personaje. Literalmente... Gaster es un misterio. Y miren, aquí sale el video de... Que hice de fandom. Se me van a decir... Mau, ahí salió el fandom que hiciste. No, este es... Este es el fandom que... Este ya sería del video que hizo Anita Ruiz. Yo hice el fandom con unos amigos. Lo vi en Tumblr. Y... Vio Kamik y me dije... Mmm... Se dio una oportunidad para hacer un fandom con los demás. Y... Y entonces lo hicimos. Y por cierto, muchas gracias por esto. Ya estamos a punto de llegar a los 200 suscriptores. Y también muchas gracias por el apoyo que... Que le dieron al fandom. Literalmente. Muchísimas gracias. Entre los... Entre el grupo Gachaduber. Y yo... Se los agradecemos. Les agradecemos el apoyo que le están dando. Ya tiene... Ya pasó un día. Bueno, casi dos días. Y ya tienes... Siento... Siento y algo de visitas. A ver, vamos a ver. Porque esto... Que las visitas... Según para mí es tan mal. ¿Ves? 122. Y 24 likes. Así que eso... Así que bueno. Muchas gracias por eso. Y gracias por el... Gracias por... No me ha casi llegado hasta los 200 suscriptores. Gracias por apoyar muchísimo el fandom. De hecho estaré grabando... Intentando pasarme la noche 5 de... De Jolly 2. Obviamente pues vamos a intentar pasarnos... El juego completo. Así que bueno. Esto sí ha sido todo de mi parte. Si les gustó... No olviden suscribirse. Dejar su like. Compartirlo con tus amigos, primos y hermanos. Y nos vemos... En el siguiente video. Chau.